Bueno, ayer cuando recibimos la noticia, Abracadabra no estaba en el hotel, estábamos en una actividad que le estaban haciendo a todos los integrantes del evento y gracias a la viceministra del turismo y al director de Isla Azul aquí de La Habana, nos consiguieron enseguida otro hotel y así sin equipaje, sin nada, nos trasladaron para el hotel Vedado. Preferimos quedarnos con las cosas dulces del evento y no con estos tragos amargos que al final resultaron ser una falsa alarma, pero igual, es un momento estresante y un momento un poco incómodo. Pero nada, decirle a nuestra provincia que Abracadabra ha estado bien.